Con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea, a nombre del grupo parlamentario del partido Encuentro Social, vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud. Para Encuentro Social, es prioritario velar para que nuestra niñez pueda acceder a un verdadero servicio integral de salud durante la primera infancia, con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo de los mismos. Por tal razón, coincidimos con el sentido de la reforma que nos ocupa. Hoy día, los problemas de audición pueden ser examinados desde el primer día de vida del infante, lo cual posibilita una temprana y oportuna detección de la pérdida auditiva en infantes. Es importante señalar que el diagnóstico temprano de estos padecimientos es fundamental para que el uso de implantes cocleares, junto con la rehabilitación, sean efectivos. De no hacerse la detección, no solo se comprometen las capacidades auditivas del niño, sino que también se pone en peligro el desarrollo de su lenguaje, y en general, el proceso intelectual del menor, lo cual repercute de forma grave en su adaptación social y posterior vida escolar y laboral. La detección temprana de los trastornos auditivos es vital. Sin embargo, se debe acompañar de una atención médica oportuna, eficiente y efectiva en la intervención quirúrgica para colocar el implante coclear, ya que con dicho implante se reducen significativamente los efectos nocivos de la pérdida auditiva. Hoy sabemos que la discapacidad auditiva causa la pérdida de los neurotransmisores químicos y la degeneración de las células del nervio auditivo. De ahí, la urgencia de hacer un diagnóstico temprano de cualquier trastorno auditivo y realizar el implante coclear a la menor edad posible, pues de esta manera estaremos minimizando los efectos degenerativos y posibilitando una más pronta y mejor rehabilitación. De lo contrario, los beneficios de un implante coclear en edades más avanzadas son muy limitados en comparación con los menores que tuvieron acceso al mismo durante su primera infancia. Estos últimos aprendieron a partir de las experiencias cotidianas sin necesidad de estructuras rígidas de enseñanza ni de escuelas de educación especial. Con esta reforma programática, nuestros niños podrán recibir un implante coclear en sus primeros años de vida, lo que posibilitará que desarrollen una comunicación eficiente y puedan llevar una vida normal y productiva en su edad adulta. A vida cuenta que la relación costo-beneficio de un implante coclear en la primera infancia resulta altamente favorable para todos los involucrados. Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Encuentro Social habremos de votar a favor del presente dictamen, pues estamos comprometidos y convencidos de la importancia de atender el desarrollo y la salud de nuestros niños desde la primera infancia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Torres.